Esta fotografía que estoy mostrando es cuando tenía yo una caseta en la plazuela, siendo síndico Enrique Fierro, donde está el lectorín, muy temprana hora, en la escuela secundaria número uno, Amado García. Y ahí se llevaban todos los niños, echándole dinero a las radiolas y se portaban muy bien. Héctorín ahí estaba en la abuela cuando estaba muy jovencito. Y pues no tengo más que decir, yo fui el único que me puse una refresquería que se llamaba Jardines de Babilonia. Jardines de Babilonia y pues ahí se reunía todo el pueblo, pareja de novios y todo, estaba muy bien. Y hasta la fecha nadie ha ocupado ese lugar, sino que el kiosco municipal de ahora, ahí donde está, ahí estábamos nosotros. Y vino el paul y fue el que me destruyó todo, pero si no, hasta la fecha estuviera ahí, porque...